Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Muchas gracias por seguirme ayudando a darle continuidad a este proyecto. Recuerden que la desolada carretera se nutre con sus relatos, con sus encuentros con lo paranormal, con sus pesadillas. Hoy pasajeros es momento de concentrarnos en un viaje nuevamente de una sola escala, pero que créanme no tiene desperdicio de principio a fin. Es muy escalofriante, así que espero que la escuchen con atención. Y ya que no vuelvo a tener contacto con ustedes durante este viaje, antes de iniciar les recuerdo que estamos recibiendo sus relatos en el correo midesoladoes arroba gmail punto com, midesoladoes arroba gmail punto com. También si estás activo en Instagram, me puedes contactar a través de esta red social y conocernos en mi perfil personal. Me encuentras como Locutoni MX. Te espero. Y ya lo saben pasajeros, botón de gracias en la parte inferior de este video si quieres apoyar a tu conductor de una manera especial, invitándole un café para mantenerlo despierto y muy motivado. En serio, si pulsas este botón estaré extraordinariamente agradecido contigo. Pasajeros, no los entretengo más. Es momento de inclinar su asiento, relajarse y llegar hasta el final de este viaje, si es que se atreven, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La mujer con pata de cabra. Muchas veces no somos conscientes de la carga energética que puede tener una antigüedad. Desgraciadamente, muchos aprendemos esto a la mala. En la ciudad de Puebla, existe un barrio en donde venden muchas antigüedades. Siempre he sido amante de las cosas antiguas, aquellas que llevan historia, y, por supuesto, siempre juntaba mis domingos para ir a comprar chácharas a este sitio que les menciono. Cierto domingo, fui con mi hermana a visitar el barrio de Los Apos. En esta ocasión, captó nuestra atención una vieja litografía. Era una bella mujer, con ropas vaporosas. Su pierna delantera estaba descubierta, y la pierna de atrás era una pata de cabra. Tenía unas enormes alas de murciélago extendidas. Sonreía de una manera en la que, un dejo de perversión inocente, se asomaba entre sus labios. Mostraba su mano, orgullosa. En ella tenía una serpiente que le abrazaba la mano y parte del brazo. Una mirada llena de perversión, que atrapaba tu atención para no soltarla jamás. Con su otra mano, ofrecía una manzana a sus espectadores. Quedamos fascinadas. Sabíamos que debía ser nuestra. En verdad, parecía una obsesión. Nuestro corazón se rompió, porque el precio era demasiado alto. No nos alcanzaba, pero el dueño de la litografía pudo leer nuestra frustración en el rostro y accedió a vendérnosla por la cantidad que llevábamos. En definitiva, esa litografía nos había elegido. Ella nos había elegido. Mi hermana y yo decidimos ponerla en el centro de la pared, justo en medio de nuestras camas, como si de un crucifijo o imagen santa se tratara. Los primeros días transcurrieron sin ninguna novedad. Sin embargo, aquello que venía con la litografía no tardó en empezar a manifestarse, a darnos indicios de su aterradora presencia. La primera vez que la vi, quedó tatuada en mi memoria, en el archivo de mis más profundos miedos. Dormía, o al menos eso intentaba. Por aquellos ayeres, el sueño era un privilegio fuera de mi alcance. Las noches de insomnio me asfixiaban y me suspendían en un sopor de vigilia. Justo en una de esas noches, fue la primera vez que me permitió verla. Pasaban de las dos de la mañana. Tenía poco que había terminado mi tarea. Me sentía muy cansada por las pocas horas de sueño que llevaba en la semana. Recuerdo que me quedé viendo el techo por unos minutos, hasta que unos golpes en la ventana me sacaron del ensimismamiento. Cabe mencionar que vivíamos en un tercer piso. Era imposible que alguien estuviera tocando insistentemente. Cuando dirigí mi mirada hacia la ventana, juro que hasta la última fibra de mi cuerpo se paralizó. Ahí estaba ella, asomada a mi ventana, con su enorme y despeinada cabellera roja, enmarcando su anormal palidez. Sus ojos vacíos y sin brillo se posaron en mí, pero lo más inquietante era su sonrisa. Una sonrisa que parecía haber sido moldeada por el mismísimo demonio. Una sonrisa pétrea que casi acariciaba sus orejas. Una vez captada mi atención, dejó de hacer ruido en la ventana y se dedicó a deslizar sus largas y delgadas manos por el cristal. Sin desdibujar esa sonrisa que aún me paraliza. De pronto solo se desvaneció. Fue cuando pude gritar como loca. Mi madre y hermana acudieron a mi alarido intempestivo. Me tranquilizaron y pretendían hacerme creer que fue parte de un mal sueño, una pesadilla. Yo sabía que no, porque ni siquiera había podido pegar el ojo. Al siguiente día, me sentí extremadamente fatigada. Cerraba los ojos, pero mi mente solo podía recrear la imagen de ella. Esa noche, extrañamente, dormí fenomenal. Sin embargo, comencé a percibir que alguien me estaba abrazando. En mi ensoñación solo pude sentir mucha comodidad y protección hasta que mi cerebro fue despertando, haciéndome consciente de que yo dormía sola, que no tendría por qué haber alguien que me protegiera con el calor de su regazo. Conforme iba tomando conciencia, el miedo iba ganando terreno y el abrazo se iba haciendo más fuerte, casi al grado de no dejarme respirar. Quería gritar, pero no tenía el suficiente aire para hacerlo. Solo mascullaba apenas unas palabras de ayuda, imperceptibles para mi hermana, que estaba en la cama de al lado. Solo acerté a cerrar los ojos y esperar ser liberada pronto de mi captora. Sin más, de repente me sentí liberada y pude pedir ayuda con un grito que retumbó en todo el edificio. Sentía que mi corazón se iba a salir de mi pecho. Me costaba mucho respirar. Estaba hiperventilando. En verdad, creía que iba a morir. Ese mismo abrazo macabro se repitió las siguientes tres noches, hasta que me armé de valor para voltear a ver a mi captora. Hubiera preferido no haber hecho eso nunca. Era el mismo rostro, la misma cabellera luciferina y su sonrisa. Esa sonrisa que tanto horror me causaba. Forcejé con ella para liberarme de su abrazo. Salí de la cama como pude y llegué a la habitación de mi mamá. Lo mismo, pensé que me daría un infarto. A partir de esa noche, evitaba a toda costa dormir. Sentía que si lo hacía, no iba a despertar jamás. El terror me estaba matando. Comía poco. Parecía un alma en pena, apenas animada por un suspiro. Me dormía en clases. Me sentía como una espectadora distraída de mi propia vida. En las noches me la pasaba leyendo, tomando cantidades ridículas de café, con tal de no dormir y ser presa de ella. Sabía que mi vigilia era su momento perfecto para hacerse presente, para alimentarse y reírse de mi terror. Sus manifestaciones eran cada vez más claras. La siguiente noche, posterior a su ataque, no pude permanecer despierta. Caí en un sueño profundo sin darme cuenta. No obstante, comencé a escuchar el murmullo de una voz femenina. marrana de amalada de un intercobio, pierdo, aquí la puerta. Parecía una jerigónza antigua que no podía entender. Abrí los ojos con mucho trabajo. Ahí estaba ella, en una esquina de mi habitación dándome la espalda. Esta vez, estaba desnuda. Y me pareció que estaba cubierta con un líquido rojo por todo su cuerpo. Cuando pude incorporarme para salir corriendo de mi recámara, ella volteó. Abrió los ojos mirándome fijamente con esa sonrisa otra vez. Dio un grito que me paralizó y se fue sobre mí con sus largos, delgados y sucios brazos. Cerré mis ojos por instinto esperando lo peor. Pero nada, solo el silencio interrumpido por los latidos de mi corazón y ese zumbido ensordecedor que siempre anunciaba su llegada. Todos podríamos pensar que la noche ampara a las almas perdidas, a los demonios, a los fantasmas. Pero no es así. Cuando podía y el tiempo me lo permitía, dormía un par de horas en la tarde. Quería recuperar un poco las horas que no conciliaba dormir por la noche. Pensaba, tal vez, que iba a estar segura, que ella no acudiría en el momento en el que cerrara los ojos. ¡Qué equivocada estaba! Cierta tarde, hacía la siesta en mi habitación. No había nadie en casa, así que prendí el televisor y veía una película, sin mucho interés en lo que sucedía. Caí presa de un sueño terrible. Recuerdo que me tapé hasta el rostro con un cobertor que tenía en el clóset para que la luz que se colaba por la ventana no me molestara. Sin esperarlo, comencé a sentir un peso paralizante en mi abdomen. Al tratar de quitarme el cobertor del rostro, alguien me tenía aprisionada por las muñecas. Empecé a tener pánico. Quería gritar, pero no acudía el aliento a mi pecho. El peso que sentía encima de mí estaba asfixiándome. En un intento por librarme de mi captora, pude quitarme el cobertor de la cara. Mi horror llegó al punto más álgido. Cuando vi a esa mujer sobre mí, su cabello rojo enmarañado se me vino al rostro. ¡Ella era quien estaba sujetándome! Sabía que no valía de nada gritar. Nadie acudiría a mi llamado de ayuda. Cerré mis ojos y atiné a rezar tres palabras del Padre Nuestro. No sé cuánto tiempo pasó, pero después de unos instantes, perdí el conocimiento. Le conté a mi mamá todo lo que había pasado. Mis marcas en las muñecas eran la prueba contundente de que no estaba loca. Eran la marca indeleble de su existencia. Por aquellos tiempos, mi mamá tenía una amiga que llevó a mi casa una pareja de espiritistas. Ellos estaban al tanto de la situación y no dudaron en brindarnos su ayuda. Lejos de lo que puedan pensar, las sesiones no se desarrollan con toda la parafernalia que retratan las películas. Cuando se cumplió la fecha, llegaron al mediodía. Sus nombres eran Rosario y Sergio. Su presencia transmitía paz. Una sensación absolutamente contrastante con la atmósfera que mi casa había respirado por meses. Rosario observó todo el entorno. Podía percibir la poderosa presencia de esa mujer. Nos sentamos en la mesa del comedor que de manera conveniente era redonda. Nos tomamos de las manos. Ellos comenzaron a hacer unos rezos y nos pidieron que hiciéramos fluir la energía a través de nuestras manos. Es curioso, pero todos teníamos las manos frías. Ella nos explicó que era porque había una energía fantasmal entre nosotros. Realizamos la sesión. Rosario era la que entraba en trance mientras su esposo tomaba nota de todo lo que ella iba diciendo. Ella me dijo que era probable que yo también pudiera ser el canal del espíritu que aceptara manifestarse debido a ciertas facultades extrasensoriales que desde niña he tenido. Efectivamente, así sucedió. Lo único que recuerdo es haber estado tomada de la mano de Rosario y luego ir regresando poco a poco a mis cinco sentidos. Una vez terminada la sesión, la señora me explicó que cuando estaba concentrada y llamando al espíritu que se encontraba en la casa, tuvo una visión, en donde yo me encontraba en el claro de un bosque. Me dijo que estaba desnuda, acuclillada en un árbol. Estaba aterrada, lloraba y temblaba sin control. Ella se acercó a mí para tenderme una mano y ayudarme cuando salió a su encuentro la dama de la pata de cabra, aquella de ropas vaporosas y sonrisa perversa. Aquella mujer de la melena roja y la sonrisa macabra se colocó enfrente de mí extendiendo sus amplias y oscuras alas de murciélago. Con voz autoritaria le dijo No, ella me pertenece y yo la protegeré siempre. En ese instante ella entró en trance. Ya no volvió a ver a esa mujer. Curiosamente en esa sesión la mujer de la pata de cabra no se hizo presente. Contactamos a mi padre fallecido pero esa es otra historia. Mi mamá le dijo a la espiritista que nosotras habíamos comprado una litografía que coincidía perfectamente con la descripción de la mujer que ella había visto previo al trance. Se la mostró. dijo que era ella. Mi madre no dudó en entregársela. Hicieron unos rezos propios de su religión y, entre comillas, liberaron la casa. La reacción de mi hermana al saber que íbamos a perder la litografía nos sorprendió a todos. Se puso a llorar como loca, como si le estuvieran arrancando una parte de su cuerpo. La señora nos explicó que era el resultado del dominio que ella tenía sobre nosotras. Pero, ¿saben algo? Ella nunca abandonó la casa. Jamás se apartó de mí. Actualmente es la entidad que contacto en todos mis trabajos de adivinación. Ella siempre me hace saber cosas de todo lo que va a pasar. Me defiende de cualquier daño que cualquier persona quisiera causarme y es quien me asiste en todos los rituales que hago. Tal vez lo intuyan y sí, ella no es un espíritu. Posee una esencia demoníaca. Deja constancia de que los ángeles caídos buscan también a quien hacerle guardia. Bien dice el dicho si no puedes contra el enemigo. Y bueno, lo demás es historia. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.